Bueno, entonces continuamos. Como ya les habíamos dicho, pues yo pido disculpas, me equivoqué. Y bueno, tenemos nuestro conferencista que es Jesús Antonio. Y él nos va a hablar sobre la importancia de la lengua de señas en el país. Entonces le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Eso es, y tiene que ver justamente con la planeación lingüística social y demográfica de la comunidad sorda. Jesús, el piso es tuyo. Adelante. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Todos me ven. ¿Podemos iniciar? Bien, entonces vamos a dar inicio. Me presento inicialmente. Esta es mi seña. Yo soy Jesús. Hago parte del equipo del INSOR en la subdirección de promoción y desarrollo en la parte de gestión educativa. Entonces yo hago parte del equipo de la subdirección de promoción y desarrollo. Hago parte del equipo de comunicaciones. También estoy allí y por eso estamos el día de hoy aquí. Entonces quiero darles una nueva seña. Vamos a hablar acerca del Estudio Nacional de Caracterización Sociolingüística de la Población Sorda Colombiana. Pero pues siendo un nombre tan extenso, lo que vamos a hacer es que la seña que se le ha asignado a este estudio es esta seña. Entonces recuerden, cuando yo utilice esta seña, estoy haciendo énfasis al Estudio Nacional de Caracterización Sociolingüística de la Población Sorda de Colombia. Siguiente. Cuando ustedes presenten la encuesta más adelante, cuando hablemos de ese estudio, entonces vamos a hablar de la caracterización sociolingüística. Siguiente. Y siguiente. Siguiente. Bien, ¿cómo se da el inicio de este Precomité Lingüístico? ¿Por quién está liderado? Está liderado por el INSOR y por la Federación Nacional de Estudios de Colombia, FENASCOL, en asocio con diferentes representantes, con la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, el Instituto Caro y Cuervo, el Ministerio de Cultura. Entonces, estos siete representantes nos hemos reunido a debatir, a pensar cómo realizar este estudio. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa recolección o esa información que está allí de cuántas personas sordas en Colombia hacen uso de la lengua de señas? ¿Cuántas personas sordas hacen uso de la lengua oral? ¿Cuántas personas sordas usan códigos caseros? ¿Cuántas personas hacen uso de estos tres sistemas? Eso no existe. Entonces, por eso desde el Precomité Lingüístico decíamos, bueno, es importante hacer esa recolección de información y esos datos de esa caracterización sociolingüística. Entonces, por eso dijimos, bueno, ¿y quién sería el indicado para hacer esta gestión, para hacer este estudio? Lo haría, entonces fuimos asignados nosotros como el INSOR y nosotros empezamos a hacer el diseño para empezar esta investigación del estudio que les mencionaba anteriormente, de la caracterización. Entonces, es desde allí, desde este Precomité que empezamos a adelantar todos los procesos para iniciar con este estudio. Ya nos vamos a sentar posteriormente con los diferentes representantes que han hablado de la planeación lingüística y ver cómo retroalimentamos esta información, si están de acuerdo, y la empezamos a masificar para que ustedes como comunidad empiecen a resolver la encuesta que vamos a hablar ahora más adelante. Siguiente. Bien, pero entonces me devuelvo un poco y pensamos, bueno, vamos a hacer una investigación de caracterización. Y sí, claro, hay algo allí, pero información completa suficiente que esté allí realmente no lo hay. Entonces, ¿dónde está esa información? No hay datos oficiales al respecto del uso de las lenguas. Entonces, estas son las cuatro justificaciones o las cuatro razones que le dan peso a este estudio. En Colombia, ustedes saben, no sé, quiero preguntarles más o menos dos o tres años, el censo. Esta es la seña del censo. ¿Ustedes saben cuántas personas sordas se caracterizaron en ese censo? ¿Seiscientos mil, siete mil, quién da más, por allí, quinientos, quinientos mil. Bueno, si ven, vemos que no tenemos una información clara y veraz. Todavía tenemos confusiones en los datos estadísticos que otorga el Estado. Entonces, ¿dónde está la veracidad de esta información de estos datos? Entonces, desde el censo que se realizó hace unos años, ya se recopiló esta información. Pero yo solo, en ese censo solamente se preguntaba, Ah, ¿cuántas personas tienen discapacidad auditiva? Ah, sí, no, ya. Pero usted habla, usted hace uso de la lengua de señas, no. Entonces, en este censo solamente se hacía de manera muy superficial, simplemente números, usted escucha sí, no, ya, hasta ahí. Pero no era como unas preguntas muy claras donde se supiera que si era usuario de la lengua de señas o si era de manera... Esa es una de las razones de por qué vamos a iniciar este estudio. El segundo, es que en Colombia realmente, digamos que no hay información hoy en día para establecer un panorama general sobre el uso de las lenguas en diferentes contextos. ¿Cómo acceder a estos contextos? ¿Cómo se accede, cómo accede la persona sorda a través de su lengua? ¿Lo hago de manera oral? ¿Lo hago de manera escrita? ¿Estudios hay? No, no tenemos datos. Entonces, hemos hecho esa investigación, esa búsqueda, y necesitamos hacer esa recopilación para ampliar el panorama. Ese es un segundo problema. Vamos a ver el tercer problema. Bien, entonces, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una recopilación, vamos a empezar a hacer un programa, a montar un programa de una política pública, de pronto pensado en los derechos de las personas sordas, pero no tenemos los insumos suficientes sobre esas características sociolingüísticas. Entonces, ese es el tercer problema que tenemos. Vamos para el cuarto problema. Posteriormente, vemos que tenemos un inconveniente en que, como lo habíamos mencionado, la diversidad lingüística que tiene la comunidad sorda. Tenemos códigos caseros, hay algunos que se comunican de manera escrita, hay otros que se comunican en lengua de señas, otros de manera oral. Tenemos una gran variedad de personas sordas dentro de la misma comunidad y tenemos diferentes inconvenientes con eso. Entonces, decíamos, no, no puede ser visto desde un solo eje, sino que tiene que ser visto desde esta transversalidad, desde las diferencias de cada uno de ellos. Siguiente. Entonces, ya vemos los cuatro problemas o las cuatro razones del por qué vamos a realizar esta investigación a partir del precomité con todos los actores ya mencionados. Y decíamos, bueno, vamos a crear este estudio a nivel nacional de caracterización y la vamos a relacionar con un, la vamos a hacer a través de una encuesta. ¿Y cuál es el objetivo de este estudio? Entonces, vamos a hablar del objetivo. Entonces, inicialmente es hacer una descripción de las características sociales y lingüísticas y comunicativas a nivel regional, a nivel Colombia. Entonces, por ejemplo, yo Jesús tengo una manera de señar, pero de pronto otra persona me dice, no, mira, que es que yo no seño, sino que yo soy, yo más bien hago uso de la lengua oral. Entonces, es ahí donde empezamos a hacer una descripción de esa recopilación de información que está allí a partir de lo social, lo cultural, lo lingüístico, de esas diferentes variables que nos permitan llevar esa información a cabo y ese estudio. Y asimismo, poder acceder a los diferentes derechos, recibir una atención oportuna. Es por eso que es importante, ese es el objetivo principal, hacer una descripción de estas características. ¿Vamos bien? Un segundo, aquí está en el proceso. ¿Vamos bien? Por favor, denme en un segundo, que tenemos inconvenientes aquí con el sonido de la intérprete. Denme en un segundo. Bien, entonces, ese es el objetivo de este estudio de caracterización. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Entonces, tenemos cuatro líneas. Por favor, me das siguiente, que pena contigo. Entonces, en el marco teórico tenemos estas cuatro líneas de investigación. Entonces, ya hemos hecho una primera revisión a partir de la parte teórica, cómo se va a desarrollar ese marco teórico de la caracterización lingüística de las personas sordas. Entonces, el primer aspecto, la primera línea de investigación está enmarcado en los aspectos sociodemográficos de la población. Esta es la seña de sociodemografía. Entonces, allí es donde vamos a empezar a preguntarle a la persona sorda, cuál es su nombre, qué edad tiene, dónde nació, dónde vive, qué nivel educativo tiene, primaria, bachillerato, qué nivel educativo tiene. Adicionalmente, ¿usted vive en casa? ¿En qué estrato vive usted? Son de esas preguntas que están en esa primera línea de investigación. Eso es importante saber cuántas personas sordas y en qué condiciones están. Entonces, allí es donde se va a empezar a hacer esa consulta. Bueno, la segunda línea de investigación va muy unida a la primera y es esto que habíamos hablado anteriormente. Las personas sordas, ¿cómo se comunican? ¿En qué modalidad se comunican? ¿Lengua de señas? ¿Oral? ¿Escrita? ¿Cuál es su primera lengua? Por ejemplo, para mí, Jesús Monroy, la primera es la lengua de señas y la segunda, el español escrito. Pero seguramente ustedes son diferentes. Yo no creo que todos seamos iguales y que todos nos comunicamos de la misma manera. Algunos tienen una primera lengua distinta a la mía. No sé, de pronto, si hacen parte de una comunidad indígena, seguramente su lengua sería diferente. O alguna lengua nativa. Entonces, es por eso que es importante saber, por ejemplo, los raizales, ellos, ¿cuál es su primera lengua? Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es esa primera lengua y esa segunda lengua de la que ustedes hacen parte y cuáles son las que utilizan? Bueno, la tercera línea de investigación. Entonces, es saber cómo las personas sordas hacen uso de su lengua, de su comunidad y su cultura. ¿Usted en qué, cómo participa de una comunidad? Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona, bueno, ¿y cuál es su primera lengua? Sí, yo soy una persona sorda. ¿Y se reconoce y se identifica como una persona sorda? Sí, 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 claro que sí. Yo me identifico como persona sorda y participo de diferentes actividades de la comunidad, de índole religioso, recreativo, asociativo, de diferentes espacios. Entonces, hay muchas variables y por eso queremos hacer también esa recopilación y esa tercera línea de investigación. Bien, ahora, en la parte cultural, también nos gustaría saber, no es que a mí me gusta de pronto cantar, no es que a mí me gusta la poesía, qué parte del arte de pronto les gusta. ¿Ustedes saben cuántas personas sordas les gusta hacer este tipo de actividades? Eso también es importante recopilarlo en la tercera línea de investigación. Vamos con la cuarta línea de investigación. Entonces, vamos a hablar de la participación en el acceso a diferentes ámbitos de la vida. Entonces, por ejemplo, yo, Jesús Monroy, yo en mi casa vivo con mi mamá, mi hermano, mis papás se comunican en lengua de señas, si no, ¿cómo se hace esa comunicación interna en los hogares? En otro contexto, hablemos en un contexto jurídico, donde está el abogado, usted, el abogado se comunica de manera, en lengua de señas, me comunico de manera escrita, eso es lo que queremos saber, ¿cómo se está haciendo la comunicación? ¿Cómo me comunico con esos diferentes entornos y diferentes contextos? ¿Se hacen esos ajustes? Esta es la seña, los ajustes razonables, estas entidades hacen los ajustes razonables para que podamos acceder a los diferentes espacios que se están habilitando para la ciudadanía. Entonces, sí, no, no es que a mí no me ponen cuidado, no, es que encuentro barreras, eso es lo que queremos saber, ¿cómo estamos a nivel nacional? Yo, Jesús, digo, no, pues yo las veces que he ido a varios contextos, pues me comunico de manera escrita, o cuando ya veo que la barrera es muy grande, entonces traigo el servicio de interpretación, pero eso es lo que necesitamos analizar. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se relaciona la persona sorda dentro del contexto y el uso de su lengua dentro del contexto? ¿Y cómo puedo hacer esa participación? Entonces, son tres elementos que son muy importantes y que van unidos, y saber cómo es esa caracterización a nivel nacional. Eso queremos en esa cuarta línea de investigación. Y eso es lo que estamos desarrollando a través del pre-comité. Ya les voy a contar cuál es el resultado o cuál es el objetivo de esto. Bien, de esto último, si ustedes ven, se desprende una ventanita que dice, ok, si ustedes cuando acceden a una entidad, por ejemplo, de manera virtual, a través de las páginas web, algunas personas dicen, no, yo me puedo comunicar, o tengo el servicio de interpretación, o la entidad lo cuenta. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuáles son esos ajustes razonables? No solamente en contextos presenciales, sino también virtuales. Eso es lo que queremos, que ustedes nos compartan toda esa información y poder llenar esta encuesta y este estudio. Siguiente. Bien, esto que habíamos hablado anteriormente de las cuatro líneas de investigación, entonces tenemos algunas informaciones que están allí, que es lo que vamos a hacer el marco teórico de los referentes. Ya tenemos algunas informaciones. Estos son los referentes que tenemos para basar inicialmente. Tenemos una que es el registro de discapacidad y caracterización. Ya ustedes, muchos de ustedes están allí. Esa información nos sirve también, por ejemplo. O si ustedes están registrados en el CIMAT, también aparecen sus nombres, qué discapacidad tienen. Pues digamos que aparece muy general, ¿no? Persona sorda. Donde viven, toda esa información está allí en el CIMAT. Entonces, es información y son datos relevantes que nos sirven para este estudio y esta encuesta. También tenemos algo relacionado a la lengua. Tenemos varias teorías. Por ejemplo, tengo un autor que es del INSOR también y se ha hecho investigaciones respecto a la lengua. Ya se ha tenido allí. Entonces, estos son otros de los referentes que vamos a utilizar para la investigación. En este estudio se hizo una recopilación acerca de la lengua y algunas cosas allí. Entonces, sí tenemos teorías. Estos son nuestros referentes iniciales para basar el estudio. Por ejemplo, en la gramática de Oviedo también hay una gran teoría. Entonces, de allí vamos a poder sacar cosas que nos sirvan algunos elementos para generar este estudio y esta encuesta. Son muchos referentes. No me puedo quedar en cada uno. Entonces, cada uno le puede poner una ojeadita allí a los referentes. En el tercer punto, cuando hablábamos de la cultura de la comunidad sorda y usted cómo se identifica, entonces también tenemos referentes teóricos que hablan acerca de esto. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, aquí vemos el cuadro a mano izquierda donde está todos los referentes, valga la redundancia, referentes a cultura. Entonces, tenemos a Pádila que labra acerca de la cultura de la comunidad sorda. Entonces, ¿cómo hacemos ese asocio de toda esta información, de todos estos referentes para hacer el diseño de esta encuesta, de caracterización de este estudio? Adicionalmente, tenemos también referentes que hablan de la participación. Dice que cualquier persona, es la Constitución del 91, dice que cualquier persona, como ciudadano colombiano, tiene derecho a acceder a la información, la ley estatutaria 1618, que va en línea con la Convención de Discapacidad de las Personas Sordas, de los derechos de las personas sordas. Entonces, allí también tenemos mucha información para generar el estudio. Entonces, en diferentes contextos, como el laboral, el salud educativo, entonces, allí es donde vamos a basar nuestro estudio para empezar a hacer consultas a nivel nacional a toda la comunidad sorda. tenemos diferentes referentes en las diferentes líneas de investigación. Siguiente, por favor. Bien, entonces, teniendo esto claro, ya sabemos que este es el estudio de caracterización. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las razones del por qué vamos a hacer este estudio? Ya tenemos los referentes teóricos. Ahora vamos a hablar cómo se va a llevar a cabo eso. Entonces, es la metodología. Lo primero, nos vamos a hablar del tipo de estudio. Entonces, inicialmente, es una caracterización sociolingüística que se va a llevar a cabo a través de la descripción, de un estudio descriptivo. Entonces, esto se va a recopilar en un documento. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Entonces, si una persona vive en Medellín, yo le puedo preguntar, ¿cuántas personas sordas viven en Medellín? No, no tengo ni idea. ¿Cuántas personas viven en Popaya? No, no tengo ni idea. Porque no conocemos esa información, porque no existe esa información. Por ejemplo, en Barranquilla, ¿cuántas personas sordas son señantes? ¿Cuántas personas sordas son orales? ¿Cuántas personas sordas utilizan códigos caseros? No solamente en Barranquilla. Entonces, vamos un poco más grande. Al Atlántico, como departamento. En Bogotá, a nivel nacional, con Dinamarca. Eso es importante para llevar esta información, estos estudios estadísticos, para que ustedes puedan conocer de esa información y conocer en qué estamos en Colombia. ¿Qué es lo que más utilizamos? ¿La lengua de señas? ¿La lengua oral? Eso es importante poderlo recopilar y generarlo en este documento de este estudio, en un estudio completamente descriptivo. Entonces, eso es importante. Es conocer en qué estamos, cómo está la situación sociolingüística de las personas sordas. Y la idea es compartirlo con ustedes cuando tengamos los resultados. El segundo ítem de nuestra metodología es el enfoque. Entonces, este enfoque es interpretativo. Entonces, la idea es construir una realidad objetiva. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona. Entonces, ¿usted hace uso de la lengua de señas? Perfecto. ¿Usted de la lengua oral? ¿Qué porcentajes de la población hacen parte de cada de los grupos y así empezar a hacer una interpretación interpretación descriptiva de esta información que ustedes nos van a compartir a partir de algunas subjetividades de cada uno de ustedes? El tercero, volvemos a la metodología, es una metodología mixta, de índole mixta, con una base cuantitativa. Entonces, inicialmente es recoger datos, números, cifras y posteriormente cambiarlo a un cuantitativo, a un estudio cuantitativo, cualitativo, discúlpenme, error de interpretación, a un cualitativo donde se va a llevar todo en un informe. Entonces, vamos a iniciar del cuantitativo para pasarlo a cualitativo. Entonces, voy a hacer aclaración aquí, entonces, cuantitativo, todo lo que tiene que ver con cifras, datos, estadísticas, entonces, y lo cualitativo ya es cómo se interpretan estas tablas, estos datos. Entonces, sí, vamos a confirmar que la comunidad sorda en su mayoría se comunica en lengua de señas, o no, vamos a confirmar que la comunidad sorda se comunica en lengua oral, o definitivamente no y son en menoría. Entonces, eso es lo que queremos ver, todos esos números que vamos a recoger de la comunidad sorda, lo vamos a pasar a un estudio, a una, algo cualitativo que va a quedar allí. Luego, vamos a hablar de un mostreo aleatorio simple dentro de la metodología, pero, ¿qué es este mostreo? Entonces, en Colombia tenemos varias personas sordas, claro que sí, en todo el territorio colombiano hay personas sordas, no solamente señantes, también tenemos personas que se comunican con códigos caseros que se encuentran en sus casas, entonces yo no puedo o nosotros no podemos pretender llegar al 100% de las personas sordas, lo que vamos a hacer es un mostreo a nivel nacional, a nivel regional y a partir de eso empezar a hacer todo el estudio y la descripción del mismo. ¿Listo? Y por último, quinto, mentiras, cuarto. Entonces, anteriormente habíamos hablado del marco teórico y los diferentes referentes que tenemos, entonces a partir de eso vamos a generar la encuesta basados en qué en el marco teórico que ya mostramos anteriormente en las diferentes líneas de investigación que estén acordes. Por ejemplo, entonces vamos a hablar de la categoría sociodemográfica, también vamos a hablar de cómo se está utilizando la lengua, cuál es su primera lengua, la lengua de señas, cuáles son esas respuestas que vamos a recibir de parte de ustedes para empezar a hacer una relación entre la teoría y lo que ustedes nos van a responder y así ya vamos a generar el estudio como tal para poder recoger información a nivel nacional de las personas sordas. El siguiente punto del número cuatro hablamos de las correlaciones, entonces es allí donde debemos hacer esas relaciones entre primero la información que ustedes nos van a entregar y cómo vamos a relacionarlo con el estudio. Entonces, una persona sorda cómo participa del contexto, cómo hace uso de su lengua dentro de ese contexto, entonces empezar a hacer esas correlaciones de esta información, por ejemplo, en el contexto educativo, bien, cómo están las personas sordas dentro del contexto educativo, utilizan más la lengua de señas, utilizan más la parte oral, hablemos de otro contexto, el contexto salud, cuando ustedes asisten al servicio de salud me comunico cómo, en lengua de señas, de manera oral, de manera escrita, eso es lo que queremos saber en los diferentes contextos, de manera presencial, cómo hace la participación la persona sorda en estos contextos y vamos a hacer esa división entre estos contextos. La idea, la idea es poder compartir este documento con toda la descripción que se va a realizar, se va a recoger, si es uso de la lengua de señas, si es oral, cómo se relaciona con el contexto, la lengua, la participación, todo eso es lo que necesitamos saber para poder entregarles. Siguiente. Bien, entonces, habíamos hablado de que se va a realizar una encuesta, pero cómo se va a realizar y cuál es la estructura de esta encuesta, de este estudio. Entonces, va a tener varios componentes, son 16 secciones, específicamente, aquí los estoy mostrando en pantalla, son 16 secciones que van acompañadas de diferentes preguntas, entonces cada una va a tener cierta cantidad de preguntas, es bastante larga, estamos hablando de más o menos 160 preguntas, 160 preguntas, yo sé que es mucho, pero, entonces, hay preguntas como ¿usted vive con su mamá? ¿usted vive con su papá? ¿usted es modelo? Y así, sucesivamente, vamos a ir pasando por diferentes secciones. No, por ejemplo, yo, Jesús, yo no soy modelo, yo estoy solo y normalmente siempre hago mis escritos solo, yo no necesito ningún apoyo, yo tecnológico, sino que simplemente lo hago yo, entonces, dependiendo de lo que usted va respondiendo, asimismo, va saltando entre secciones dependiendo de su respuesta. Vemos a la siguiente columna que tenemos las diferentes categorías. ¿Le puedes devolver un segundo, por favor? ¿Más atrás? ¿Más atrás? ¿Más? Aquí. Entonces, que son esas cuatro líneas de investigación. Entonces, en esta primera línea, las preguntas pertinentes a esa primera línea, a esa segunda línea, a esa tercera línea y allí es donde salen las 160 preguntas. Están basadas en estos cuatro, en estas cuatro líneas de investigación. Y en la siguiente columna, entonces, vamos a hacer la relación entre lo que ustedes nos van a responder y las teorías y los referentes que tenemos. tranquilos, que cuando se tenga se les va a hacer público, se les va a compartir la información. Siguiente. Bien, entonces, desde el INSOR estamos diseñando la encuesta desde el mismo, desde el precomité con los diferentes referentes que ya habíamos mencionado, el Ministerio de Cultura, las universidades que están allí, pero el INSOR es quien lo está liderando. Entonces, estamos pensando cómo generar esta encuesta a partir de las teorías, a partir de los referentes y generar unos videos y eso se va a realizar a través de una página web en la página web del INSOR y este va a ser su diseño. Entonces, va a estar en lengua de señas acompañado del español por si de pronto la persona no comprende la lengua de señas y se quiere apoyar un poco el español, también está pensado para todos, es accesible para que cada persona pueda responder lo mejor posible. Entonces, como les digo, puede ser usuario de la lengua de señas, puede ser usuario del español escrito, puede ser usuario de la parte oral, todos estos sistemas están aquí incluidos para que puedan responder la encuesta. Y en la parte inferior está desarrollado por un abecedario, entonces, dependiendo, error de interpretación, entonces, la primera que es la general es la pregunta y en la parte de abajo van a encontrar las respuestas de múltiple A, B, C, D, van a estar allí abajo para que ustedes puedan responder. Siguiente. Listo. Entonces, ¿quién es nuestro público objetivo para hacer este estudio de caracterización? ¿Las personas oyentes? No, la comunidad sorda, el objetivo es poder caracterizar a las personas sordas. Uno dice, bueno, vamos a aplicarle la encuesta a los niños, uno dice, no, porque seguramente no nos van a entender, entonces, los padres serían quienes la respondan o en compañía o asesoría del modelo, del docente sordo que esté, entonces, también lo pueden realizar. Si el niño lo puede hacer, entonces, sería genial que lo hiciera, pero si no, estaría en apoyo con su tutor, con sus padres, con el modelo, o viceversa, o yo conozco a mi hijo lo suficiente para poder responder por él. O lo mismo, los modelos también, los docentes pueden entrar a apoyar este proceso. Los jóvenes sordos que son menores de edad, la idea es que estén acompañados y adicionalmente nos deben firmar la autorización porque no podemos llegar a solicitar información a un menor de edad, entonces, lo ideal es primero generar la autorización de parte de sus docentes, de sus padres, para que nos den el autorizado de los niños que nos puedan dar esa información porque pues está bajo el mando de sus padres por representación legal. Ahora hablemos de los jóvenes de más de 18 años, ya cada uno puede responder y ahí sí ya no habría ningún inconveniente. Tenemos los adultos mayores, de igual manera, la idea es que ustedes también puedan responderlo y las personas de la tercera edad posiblemente no comprendan muy bien el tema de la tecnología, entonces pueden pedir un apoyo, una persona que sepa de esta encuesta, que sepa cómo realizarla, le pueda hacer como el seguimiento, la orientación para que se pueda responder de parte de estas personas porque seguramente a aquellas personas no les cuesta un poco, a los adultos mayores les cuesta un poco el uso de la tecnología, entonces podemos apoyarlos. Siguiente. Bien, entonces aquí vamos, el cronograma de trabajo está separado en cinco etapas, el pre-comité después de mucho debatirlo y hablarlo y socializarlo, entonces en liderazgo en el INSOR, entonces la idea es que se genere, inicialmente se tenía un documento en el 2018, se le hizo unas revisiones iniciales, unos ajustes, llegó el COVID, nos tocó suspenderlo y volver a retomarlo ahora hace unos meses, entonces le estamos haciendo unas revisiones, haciéndole una investigación, generando todo el proyecto de recopilación sociolingüístico y esa es la idea, entonces la idea es montarlo del estudio de caracterización y empezar a hacer todo el cronograma, entonces así mismo se nos solicita parte del pre-comité, nosotros estamos adelantando todo el cronograma para lo que es 2022-2023. Bien, la segunda etapa, entonces ya después de tener los datos empezar a hacer, vamos a empezar a revisar cómo vamos a hacer la encuesta, cómo se va a llevar a cabo ese discurso para que sea claro para toda la comunidad, para que todas las personas a nivel nacional se entiendan, lo vamos a revisar internamente con el equipo que esos discursos sean supremamente claros, que la traducción de esas preguntas, de esas 160 preguntas queden claras, luego posteriormente pasará al equipo de comunicaciones donde se le hará todo el diseño y la postproducción de lo mismo y del mismo y ya después irá a una publicación en la página web, me la puedes devolver por favor, ahí, este va a ser el logo, entonces acuérdese, caracterización sociolingüístico de la población sorda en Colombia, ese es el que se va a realizar, entonces nosotros decíamos, bueno, pero es importante generar un logo para que las personas lo reconozcan, entonces lo comparto con ustedes, cuando ustedes vean este logo, ya saben que estamos hablando del estudio, del que estamos compartiendo el día de hoy, ahora sí lo puedes adelantar, no, devuélvete al cronograma, gracias, bueno, ahora vamos en la tercera etapa, entonces vamos a empezar a hacer el diseño del aplicativo, entonces cómo se va a hacer todo el montaje, la parte estética de la página web, entonces vamos a hacer en el equipo cómo se va a realizar, el mapeo del sitio, cómo se va a ubicar, cómo se ve más cómodo, las pruebas, que todo funcione a cabalidad para que se pueda dar toda la construcción del mismo, las 160 preguntas que queden alojadas en esa página web, y ya después volvemos a hacer dentro del equipo del INSOR, si está bien, funciona, no funciona, cómo se ve estéticamente, si sí, si no, y ya después se le pasará el precomité, tal vez se invitarán algunas personas sordas de las asociaciones para que por favor nos den sus recomendaciones, nos digan, sí, me parece que está perfecto, definitivamente no, miren, esto va a pasar y eso se va a realizar en el mes de octubre, que podamos hacer todas esas recomendaciones de parte de ustedes para poderlo generar y para el próximo año 2023 salga a producción y ya puedan ustedes responderlo, entonces ese es el trabajo que se tiene planeado desde el INSOR con estas etapas. Bueno, ya me había adelantado un poquito, pero bueno, no importa, me voy a devolver, entonces en el cuarto, el pilotaje, el quinto, la quinta etapa ya es salir la convocatoria para que se empiece a realizar la encuesta. Bueno, pero entonces si vamos a tener una recopilación, una descripción de caracterización de las personas sordas, ustedes dirán, pero para qué, eso sirve, claro que sirve, porque esto nos va a permitir llegar a las entidades tanto públicas como privadas y decirles, miren, este es el sustento de que las personas sordas su primera lengua es la lengua de señas o oral, dependiendo de los resultados que obtengamos y que desde allí se puedan generar planes, programas, proyectos de ley, diferentes normas desde gobierno y poder generar esos accesos que tanto estamos buscando y cómo lo vamos a lograr con la información de este estudio, de esa caracterización sociolingüística, por eso necesitamos que ustedes participen para poder llegar a las entidades del Estado, a las entidades privadas y exigir nuestros derechos para que desde allá también se generen planes, políticas y demás y que puedan atender nuestras necesidades, por eso es tan importante la recopilación de este estudio y la caracterización del mismo. Sí, no es solamente mostrar la información y ya, no solamente a las entidades, la idea es que ustedes como comunidad, cualquier persona pueda acceder a esta información y tenga la información de primera mano, de pronto ustedes necesitan generar un proyecto, claro, hagan uso de esta información, no hay ningún inconveniente, eso le va a dar un sustento teórico a lo que usted pueda presentar, a lo que pueda necesitar de este estudio sociolingüístico, es muy importante. Y por último, en el mes de octubre, la idea es que nos podamos sentar con los diferentes miembros del comité prelingüístico, empezar a hacer todas las correcciones, ajustes y demás, para ya después empezar a invitar a algunas personas de las asociaciones, ustedes como la ven, qué observaciones tienen, qué recomendaciones tienen y ya oficialmente publicarlo en el 2023, la implementación del mismo se llevaría en el 2023. ¿Quiénes son las personas que están participando de este pre-comité? Entonces, inicialmente está FENASCOL, está INSOR, está la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, el Instituto Cabo y Cuervo, Ministerio de Cultura y también tenemos un representante de la comunidad sorda, en este caso está Luz Mari Comandante, como representante para generar este estudio de caracterización. ¿Nos acompañan otras personas? Siguiente, por favor. Entonces, también debemos darle unos agradecimientos importantes a la directora Natalia Martínez, exdirectora del INSOR, que nos ha permitido desarrollar este trabajo, este estudio, diferentes áreas del INSOR que también nos han acompañado para hacer grabaciones, para hacer apoyos en postproducción y demás, entonces, son los agradecimientos especiales. El siguiente. Y estos son los profesionales del grupo de lenguaje, cultura y comunicación en la subdirección de promoción y desarrollo. Entonces, está en la cabeza. Entonces, estamos aquí, este es todo nuestro equipo de trabajo y la idea es trabajar de la mano con el Precomité Lingüístico para llegar a este estudio y llegar a los resultados. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar, bueno, vamos a darle las gracias primero a Jesús Antonio por la conferencia que nos acaba de dar y continuamos con nuestro programa. Así es. Y nos queda una reflexión sobre este estudio de caracterización y sobre cómo lo vamos a utilizar para más adelante. cómo esto va a enriquecer a toda la comunidad sorda, ¿no? Siempre quedan esas preguntas. Es muy bueno esto que nos han mostrado hoy y vienen las propuestas para más adelante. Continuamos.